Bueno, como veis aquí hay una caja bastante grande y tenemos aquí el unboxing del Fallout 4 edición coleccionista de venta en exclusiva en una tienda morada, no voy a decir su nombre, pero vamos que solo se vendía ahí y nada, ya vengo aquí preparado con el cúter para abrir la caja lo más fácilmente posible que acabamos de terminar de grabar The Force Heroes y ya iba siendo hora de abrir esto de momento tenemos aquí nada, una tapa que vamos a quitar y aquí lo tenemos, bueno, está puesto del revés pero voy a ponerlo que se vea bien, Fallout 4 Pit Boy Edition de Bautech, como veis viene con un plastiquito protector obviamente con el logo de PS4, ¿se ve bien? Sí, sí El logo de PS4, supongo que esto se podrá quitar de alguna manera sin romperlo, pero vamos, muy muy chulo Qué chulada, tío Ya ves, por detrás viene un poquito, pues como imágenes y demás, como si fuese un juego Pero vamos, supongo que... Bienvenido a casa, pone Sí Vamos a quitarle esto Y entiendo... Ay, joder, como suena esto Vale Y entiendo que esto lo podremos quitar así Vale Esto, ¿cómo se quita? Ah, mía, que ya está abierto Vale, 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 vale No quiero que se rompa nada ¡Guau! Vale Made in China Eso es interesante Sí, sí Made in China Tienen aquí el juego, el Fallout 4 Imagino que sea caja metálica Sí, sí, sí Tiene puertas, madre mía, pero por el amor de Dios Mira, la caja metálica Ahora la abriremos por dentro para ver lo que trae Pero está muy, muy chula Esto es para el recuerdo Esto es para el recuerdo Y aquí tenemos lo guay Lo que todo el mundo quiere El BitBoy Que viene aquí adentro, imagino Con un accesorio para sujetar el móvil en él Pero vamos Mayormente Esto se abre así ¡Guau! Bueno, en teoría Esto te lo pones así Eso sí, no está hecho para estar Esto justito, justito No, no, en el brazo izquierdo No seas bruto En el brazo izquierdo Pero vamos, para que os hagáis una idea Para que os hagáis una idea Es así Vale Esto luego, en teoría Puedes poner aquí el teléfono móvil Que este es un cartón Un cartoncito que puedes quitar Y con esto puedes manejar Y haciendo distintas historias Al jugar a minijuegos Y demás Una manera muy diferente De jugar a Fallout 4 Está muy, muy chulo Es un poco armatoste Parece grande Pero Sinceramente Va a ser toda una experiencia Poder jugar con esto A ver Supongo que este es el accesorio Vamos a abrirlo Aquí está Vale Y supongo que son almohadillas distintas Para que coloques el teléfono móvil Y se viene del teléfono móvil Que tengas Que jorge Claro El teléfono móvil Lo encajas en la almohadilla Digamos, quitar la parte interior Para colocar el teléfono Y esto lo enganches Aquí debajo Bueno, como veis Tengo aquí un iPhone 6 Y la aplicación Que vamos a utilizar Es Fallout Boy Que es esta de aquí Esto se supone Que luego lo puedes configurar Con la consola En cierto modo No lo ha arrancado aún Obviamente el juego Ni demás Y se supone Que por ejemplo Funcionaría con la almohadilla De aquí Sin la funda Tenía que quitarle la funda Vale Iría encajado En la almohadilla De aquí afuera Supongo Luego me haré más detenidamente Vale Y luego viene por aquí Unas instrucciones Del Pit Boy De cómo colocarlo Cómo usarlo Bastante, bastante chulas Porque me ha parecido Ver imágenes En plan Sí, mira Colabación para el progreso Aquí tenemos el Pit Boy Hecha su medida Cómo colocarlo El teléfono O sea Viene muy Muy detallado Y está muy chulo Y por último Vamos a Abrir La chicha El juego Que es lo importante A ver si soy capaz Mira, me parece que se pone aquí PS4 Spa de español O Spain Para que se trate Es edición español Bueno Vamos a quitarle el plastiquito del todo Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Que no quiero Verlo Ahí está Y nada Esta es la funda metálica Supongo que se abrirá así Wow Aquí tenemos el CD del juego Supongo que publicidad Del Season Pass O no sé Lo mismo La edición coleccionista Si me incluye El Season Pass No lo sé Viene por detrás Publicidad No Sí, es publicidad Del Season Pass Del Dune Del Dishonored 2 Del Elder Scroll En fin Juegos de Bethesda Viene con un Voy a dejar esto aquí un momento Viene con un desplegable Seguramente del Fallout Zelda Vamos Un poco de Cómo es el refugio de Vault Bastante Bastante Guay Con las Distintas habilidades que tiene Que es Habilidad Fuerza Percepción Vamos Todo esto que hemos estado Durante todo el verano Ensayando Digamos En Fallout Zelda Muy Muy chulo También Podrás no mire nada Pero bueno Está muy chulo Y lo último Te viene pues ya Una guía de supervivencia Para moradores Edición abreviada Con los controles Del juego Lo cual Aunque no tenga instrucciones Dentro de cada vez Pues está bien Que sepas cada botón Para que sirve Próximamente Me llegará la guía del juego Que aún no me ha llegado Que me la he cogido Con tapadura Siento no haberlo Podido mostrarlo Pero bueno Creo que me decía la pena Poder enseñaros Este pedazo de Pit Boy Y nada Espero que os haya gustado El unboxing Si es así Dadle a me gusta Suscribete Comenta y esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego